Desde una perspectiva de derechos humanos entendemos que por un lado una medida que busque avalar la baja de la edad de punibilidad de manera de hecho como finalmente termina operando este decreto o que habilite el uso discrecional de las fuerzas para la fuerza de seguridad, bueno es contraria a ese paradigma de los derechos humanos, es regresiva pero tal vez el punto más preocupante del decreto sea el segundo artículo vinculado a la educación porque implica la sanción para los y las adolescentes por parte de la institución educativa de expulsión y además agrega un siguiente punto vinculado a que los chicos y las chicas no sean luego recibidos en otras instituciones educativas, lo cual lesiona profundamente el derecho humano a la educación de los chicos y las chicas en la medida en que se les expulsa de la institución educativa pero a la vez se impide que sean luego recibidas en otras instituciones por el resto del año se trata de una medida que entendemos no resuelve la cuestión, que finalmente es demagógica en la medida en que en verdad no aborda la conflictividad en concreto que suscita este tipo de hechos y donde los y las adolescentes quedan otra vez relegados de su protagonismo, de participar, de poder expresar en verdad bueno, como a ellos y a ellas también les parece que se puede resolver esta conflictividad que se viene planteando qué posición, qué tienen para decir en ese sentido ¿Se asignia derecho poder detener adolescentes y privarles de su libertad en una alcaldía, en una comisaría o hasta en un pabellón de una cárcel? No, bajo ningún punto, eso ha sido una declaración que ha hecho el gobernador de nuestra provincia en la mañana de hoy, eso es absolutamente contrario a derechos, está prohibido por los estándares internacionales vigentes en la materia, en la medida en que los y las adolescentes no pueden alojarse en los mismos espacios donde hay personas adultas ese estándar es muy claro en nuestro país, en el derecho internacional de los derechos humanos y cualquier avance en un sentido distinto sería contrario a derechos que está en la población de losуетos